El ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá, ha presidido el acto central del Día del Economista de la Región de Murcia. El ministro tuvo un encuentro personal con los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio y recibió el economo honorífico de manos del decano Ramón Madrid y posteriormente firmó en el Libro de Honor del Colegio. Ha agradecido la invitación a participar en un día especial de convivencia con los economistas murcianos que conmemoran el centenario de la institución colegial y aprovechó la jornada para disertar sobre su política económica inclusiva ante el choque inflacionista de los precios que sufrimos por la guerra de Putin y tras la pandemia. Es verdaderamente muy gratificante estar aquí hoy. Los ministros tenemos que tener agendas muy densas siempre y no siempre los actos en los que estamos son tan gratificantes para uno como puede ser este. Primero porque es mi profesión. Segundo porque es el Colegio de Economistas de Murcia, parte de los Colegios de Economistas de España, que es una institución para mí muy querida y que hace una labor importantísima por la profesión y por mantenernos siempre bien engrasados, informados y al día. Y también porque también es un punto de encuentro de la profesión a la hora de intercambiar experiencias. Por lo tanto, el haber recibido la invitación para estar aquí hoy y además con esta celebración de 100 años, desfasados dos años, pues es para mí verdaderamente muy gratificante. El decano Ramón Madrid mostró la satisfacción de todos los compañeros ya que ha sido la primera visita como ministro a la región de Murcia. Gracias. Bienvenidos a todos, bienvenidos al Día del Economista. Y el Día del Economista para nosotros es un día de encuentro, es un día de aprender. Es un día de aprender porque siempre, siempre, desde todos los Días de Economista que hemos celebrado, siempre hemos tenido un conferenciante de nivel para unos más complacidos, para otros menos. Pero eso siempre es bueno, ¿no? Cuando se critica y cuando hay opiniones diversas es porque normalmente ha sido bueno, ¿no? También en esta ocasión, y por primera vez, que no la última, porque el año que viene y en sucesivas ediciones se hará también, vamos a saludar y homenajear a nuestros mayores. Ya veréis cómo luego tendremos ocasión de hacerlo. Por primera vez vamos a dar una insignia a todos aquellos compañeros y compañeras que tienen más de 50 años de colegiación. Celebramos el centenario, el centenario del colegio, evidentemente no de los economistas como tales, pero sí de los que representamos. En la parte central del acto del Colegio de Economistas, entre los más de 300 asistentes, ha destacado la presencia de los 10 economistas con más de 50 años de ejercicio profesional. Con motivo del centenario de la institución colegial que se conmemora este año, se les ha entregado las insignias de oro a los compañeros economistas que cumplen el medio siglo de colegiación. Al finalizar la entrega de las insignias de oro, tuvo lugar el Agape Networking, que sirve de encuentro profesional entre los economistas de diferentes experiencias. Especialidades.